Música Desde hace 11 años se celebra la Semana de Cine y de la Imagen de Fuentes de Ebro, un evento al que ya se conoce como Estife. La semana incluye una variada agenda de actividades pensadas para volver a llenar uno de los antiguos cines de la localidad y para que el visitante disfrute del séptimo arte. Este año el cóctel de largometrajes, cortos, españoles y aragoneses, documentales y homenajes ha sido intenso. No tenéis nada más que comprobarlo en el siguiente reportaje. Se acaba de celebrar la undécima edición de la Semana del Cine y de la Imagen de Fuentes de Ebro, también conocida como Estife, uno de los eventos cinematográficos más consolidados en el panorama aragonés. En sus pantallas se han visto algunos de los mejores trabajos realizados este año por nuestros realizadores y realizadoras, tanto en ficción como en documental. Es complicado ser jurado, es complicado. Yo prefiero que lo hagan otros. Es delicado primero porque yo me veía viendo los cortos y decía, pero ¿qué coño hago yo poniendo aquí nota? ¿Quién soy yo para decir lo que está bien o lo que no? En fin, no decides lo que está bien, decides dar un premio y evidentemente es subjetivo. Pero es complicado. Y luego intenté olvidarme mucho, pero evidentemente ha terminado la gala y veo, es que la mitad de los realizadores son conocidos como poco, colegas muchos. Y me pasa lo mismo con actores y equipos técnicos. Es delicado. Intentar resumir tanto cine en unos pocos minutos resulta imposible, porque hemos disfrutado homenajes, menciones especiales, aulas de cine, exposiciones, largometrajes, cortos y premios. Muchos premios. Empezando por el del cartel anunciador, que recayó este año en los diseñadores Isaac Gamuza y Ana Nocito. Como ya viene siendo habitual, la gala de clausura se llenó hasta la bandera. Y es que si algo caracteriza a este festival, es la buena acogida por parte de sus vecinos. Yo creo que hasta ahora la gente de Fuentes no se había creído de verdad que tenía un festival de una categoría cultural importantísima dentro de la provincia y fuera de la provincia. Y este año hemos llenado la sala todos los días, absolutamente todos los días. Hoy en la clausura ha estado exactamente igual lleno. Entonces yo creo que Fuentes ha reconocido el trabajo y el esfuerzo que un grupo de gente totalmente desinteresada está haciendo desde hace 11 años. Por cierto, antes que nada, ¿tú sabes qué es lo que convierte a un friki en un friki? El ganador de la noche fue el cortometraje DVD, de Ciro Altabás, que obtuvo, además del premio en Los Olvidados, dotado con 3.000 euros y que distingue al mejor trabajo, el premio la mejor dirección, el mejor montaje, la mejor música original y el mejor diseño de producción. Venga ya, tíos. Ni todos los frikis llevan gafas de pasta, ni van de negro, ni les gusta la princesa Leia, ni tienen un lenguaje propio, ni... Sí, Peñaflores. ¿Cuáles son las tres cosas que mejoran cualquier película? Zombies, ninjas o ciborgs, por... Zombies, ninjas y ciborgs. Entonces quiero dedicar este premio a los dos productores, que curiosamente no aparecen acreditados en el corto, a dos personas que, sin saberlo muy bien, de la noche a la mañana, se encontraron produciendo cortometrajes, lógicamente son los padres, igual que... Así que, a vosotros, muchas gracias. El cortometraje Abuelitos, de Verónica Saez, se llevó el premio a la mejor ópera prima, con el que se apoya a Jóvenes Valores. Yo agradecer el corte, sobre todo a mi equipo técnico y artístico, que es mi familia, que aquí pingaron todos, estuvimos en el pueblo, que tuvimos que dormir hasta en la casa del cura para venir a todo el equipo de rodaje, y sobre todo a mi abuelo, porque es mi ejemplo a seguir, y que hice el corto solo para que lo interpretara. El corto, 180 euros, de José Manuel Fandos, recibió dos galardones. El mejor guión, de Javier Campo, y la... Su método no funciona, no puede ser practicado. El actor no necesita convertirse en el personaje. De hecho, esta frase no significa nada. Se trata de imitar, de fingir, no de convertirse en el personaje, ¿sí? Pues Marlon Brando era el actor del método, y está considerado el actor de todos los tiempos. Sí, también era un borracho y un rebelde. Con todos mis respetos hacia Marlon Brando, ¿quién piensa que ha sido el mejor actor de todos los tiempos? Bueno, Brando triunfó. ¿Pero pensáis que para triunfar hay que tener un talento especial? Sí. Un talento. Estoy seguro de que no sabéis lo que significa la palabra talento. Yo tampoco lo sé, y francamente no me importa. Lo importante es la suerte. Sí, suerte. Si no tenéis suerte, el talento no sirve para nada. El trabajo de un actor es ser un filósofo. Vuestro trabajo consiste en decir la verdad. Llevad al escenario la persona que sois. Y cuando dice corte, desaparece el personaje. Bueno, muchachos, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! No hay ni una guanta esta peste. Dios, si fuma. Podrías por lo menos vaciar los ceniceros. Y ordenar un poco la habitación. ¿Qué? ¿Otra vez que no? Tanto se me nota. Como el peliculero que eres. Solo te ha faltado poner la banda sonora. Y tenemos la perfecta escena del perdedor, hundido en su tu compasión, tratando de destruirse. El mundo confabulado contrae. Basta ya, ¿eh? Que no estoy de acuerdo. Bueno. ¿Qué ha pasado esta vez? Pues me presento, ¿no? Hago las pruebas. ¿Y sabes lo que me dicen? No. Que muy bien todo. Pero que necesitan a alguien más viejo. ¿Más viejo? Les digo. Bueno, puedo parecer más viejo. Soy un actor con mucha experiencia. ¿Y sabe lo que me contesta ese energúmeno de director? No. Necesitamos a alguien más jodido. ¿Más jodido? Le digo. Sí, sí, sí. Más jodido. Digo, si estáis buscando a alguien bien jodido, os aseguro que en este país no hay nadie más jodido que yo. ¿Por qué? Estoy en el palo desde que nací. Me he gastado los últimos 100 euros para venir a este casting de mierda. ¿Y ahora resulta que no estoy lo suficientemente jodido? ¿Qué? ¿Hay alguien más jodido que yo aquí? ¿Para qué, papelera? Una mierda. Un vagabundo latino que salva la vida de Isabel. ¿Quién así sale? Una imbécil con tetas. Una especie de Spiderman. ¿No te das cuenta de que ahora el cine está invadido por las tías? Si no tienes tetas, no hay trabajo para ti. Echa un vistazo a los anuncios de casting. Se necesita tía buena. Se necesita mujer con pecho abundante. Se necesita tía buena y que además sepa artes marciales. Nadie quiere un hombre normal. Ahora los héroes, los salvadores del mundo, son tías. ¿Y tú de qué te ríes, eh? Fracasado. ¿Y no te atreves a actuar? ¿Y te pasas la vida engañando a principiantes con tus absurdas teorías? Stanislavski era un amateur. Ramón, no te pases. Además, no son absurdas y tampoco son mías. Metodo está pasado de moda. Ya se lo defienden viejas glorias para engañar ignorantes. Metodo. No era posible, hombre. Negar la evidencia. Brando, Nasticseman, Paul Newman... ¿Lo ves? ¡Viejas glorias! Te demuestro cuando quieras que estás equivocado, eh. El método va unido al actor, como una segunda piel. Sí, ya lo veo. Que llevas años sin hacer un papel decente que no te cogen en ningún sitio. Dios. Mira. Presentémonos a este casting. Tú juegas tu método y yo con el mío. A ver quién tiene razón. Pero es tan loco. Si es imposible. Si los sueños no... Por eso mismo. Ese es el reto. ¿Lo ves? Eres un cobarde. No te acerbes ni a defender tus propias teorías. Muy bien. Allí nos veremos. Así será. Precioso. Las pruebas se harán en aquella sala de allí. Gracias. ¿Si es? Les pruebas se harán en... ...ahí... 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 ¿Cuándo termines, te importa prestarme el boli? Por favor, ¿tiene usted fuego? Claro, cariño. Gracias. Gracias.